Era la noticia que no queríamos esperar, pero que sabíamos que tarde o temprano iba a pasar. Lamentablemente. Bueno, se lo pudo despedir con todos los honores, realmente de una persona que ha formado muchísima gente en el cuartel de La Falda y la misma vida. Su vida fue impecable, tanto en el cuartel como fuera de él. Realmente es una pérdida que va a ser muy difícil sustituirla. Era su vida, era su razón de ser, ser bombero voluntario. Muy ligado a, como vos decías, a su personalidad, esto de siempre pensar en los demás. Y bueno, encontró desde muy chiquito esta llave, esta herramienta que era precisamente Bomberos La Falda. Claro, fue su herramienta para dar curso a toda su voluntad de ayuda a la comunidad y a todo lo que tenía cerca. Realmente yo todo lo que sé sobre el sistema de Bomberos lo debo a él. Sus charlas, sus formas. Yo estoy inmensamente agradecido siempre de haberlo conocido y de ser, haber sido su amigo. Más de la relación que teníamos en el cuartel, éramos amigos, amigos en todo, en las buenas y en las malas. Y realmente fue un tipo que se brindó totalmente. Son dentro de nuestro sistema esos tipos que no tienen el egoísmo de dar a conocer todos sus conocimientos para que los otros crezcan. Mario, como reflejo de esto, queda una de las últimas anécdotas ahora. Que era en plenos incendios la última guerra que se tuvo con el padecimiento de semejante enfermedad. Ahí estaba Gaby. Y eran terribles las discusiones que teníamos. Por eso. ¿Por qué? Porque el tipo era... Era bombero. O sea, no le importaba nada. No le importaba su enfermedad, su estado de ánimo, sus problemas. Él priorizaba, era su familia y era el cuartel. Y eran ir y vuelta las dos cosas a la vez. O sea, era lo mismo para él. Entonces, un incendio para él era como un accidente de alguien de su familia. Y estaba, y estaba. Siempre estuvo. Hasta en los peores momentos de su enfermedad, estuvo. Cae un poco en vos y en las autoridades del cuartel la responsabilidad. Digo, cae un poco en vos porque a todos nos está pasando lo mismo. De tratar de sostener el ánimo ahora porque, bueno, hemos estado en contacto con algunos otros bomberos y demás. ¿Es realmente un golpe muy duro de este cuartel? Sí, es muy duro el golpe. El cuartel está totalmente ordenado porque sigue una cadena de mandos que tenemos. Nosotros en un cuartel que está muy ordenado, tienen sus oficiales que siguen toda la cadena de mandos. El tema es el ánimo de cada uno. Que es normal. Esta semana vamos a tener una reunión con todos los muchachos y realmente para alentarnos. O sea, ellos lo viven de otra forma, yo lo vivo de otra y son muy parecidas a las situaciones. Mario, llegó, hablábamos de estas repercusiones al principio de la nota. Llegó a través del ministro Mosquera el saludo del mismísimo gobernador hacia lo que había pasado. No, realmente una persona que era visualizada en todos los ámbitos políticos, bomberiles, personales. O sea, una pérdida muy grande. Todavía no tenemos la dimensión de la pérdida. Yo tengo mensajes de el 90% de las provincias. Porque era un tipo que dedicó su vida a esto y capacitó a cientos y cientos de bomberos en todo el largo del país. Él participaba dentro de la Academia Nacional de Bomberos, del Consejo Nacional también como capacitador. Entonces era un tipo muy reconocido en todo el sistema. Muy reconocido. Gracias.